Adiós. 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 Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, unidos alcanzamos y juntos celebramos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos y juntos gritamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos. Fiesta, hoy hacemos una fiesta, en la tierra cantamos. Música 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 Música